María Corina, una heroína en la política. El respaldo de la comunidad internacional es fundamental para que pueda materializarse el anhelo democrático venezolano. La valentía inquebrantable, entrega y fortaleza de María Corina Machado son inspiradoras. Esta mujer de ideas claras y firmes es ejemplo de compromiso democrático, en su lucha incansable por la restauración de las libertades en Venezuela y por transformaciones económicas y sociales urgentes para el bienestar de sus compatriotas. Nacida en Caracas en 1967, María Corina es ingeniera industrial y ha sido siempre liberal en su orientación política y económica. Propone racionalizar el tamaño del Estado y reducir su intervencionismo desbordado. Defiende el libre mercado y el emprendimiento como motores centrales del empleo y el desarrollo. Plantea que Posa sea privatizado y se acabe de forma ordenada con el monopolio en la industria petrolera de ese país. La lucha contra la corrupción, la restitución a sus propietarios de empresas expropiadas y la amnistía a los presos políticos son también parte de sus banderas. En el mundo político ha tenido una interesante trayectoria. Ha sido firme en su oposición al oficialismo, siendo de las primeras en tildar al chavismo de dictadura y enfrentándose a figuras poderosas como Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue fundadora de proyectos comprometidos con el ideal democrático, como los Movimientos 20 Venezuela, Sumat y Soy Venezuela. Diputada por el Estado de Miranda en 2011, tuvo la mayor votación en la historia de la Asamblea Nacional. Fue precandidata presidencial en el 2012 y el año pasado aspiró nuevamente y triunfó con el 92% de los votos en las primarias de la plataforma unitaria para escoger al candidato que le disputaría la presidencia Maduro en julio próximo. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha sido víctima de acusaciones y decisiones administrativas y judiciales, cuestionadas internacionalmente, que la han marginado en procesos políticos clave de su país. Y la coyuntura de 2024 no ha sido la excepción. Ante el resultado de las primarias de 2023, el gobierno habló de fraude y, show, y al poco tiempo el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos de esa votación sin prueba alguna. Como si esto fuera poco, María Corina tuvo que renunciar a su postulación presidencial por una inhabilitación que la Contraloría le impuso por 15 años para ocupar cargos públicos. Como líder que no se rinde, y que piensa ante todo en su país, Machado cedió el paso a la filósofa y académica Corina Iouris para reemplazarla en las elecciones de julio, candidatura también frustrada por un supuesto fallo del sistema. Ante este nuevo tropiezo, su alianza opositora se ha mantenido unida y apoya ahora al diplomático y analista internacional Edmundo González como candidato. Los meses que siguen traerán enormes desafíos a María Corina y a la plataforma unitaria de la oposición. Por la historia reciente, se prevén días de escollos, riesgos, represión, arbitrariedades y difamación. A pesar de que los comicios presidenciales fueron concebidos según el Acuerdo de Barbados, que prevé elecciones libres, respeto a derechos políticos y garantías electorales, hasta el momento el régimen no ha demostrado voluntad de cumplirlo. Recientemente, colaboradores cercanos de María Corina y su jefa de campaña fueron arrestados, y se denunciaron obstáculos a la inscripción de votantes, particularmente de los jóvenes dentro del país y de millones de venezolanos que han migrado. El respaldo de la comunidad internacional es fundamental para que pueda materializarse el anhelo democrático venezolano, ya reflejado en el masivo apoyo popular que las encuestas indican hacia el candidato de la plataforma unitaria. Una líder como María Corina, que demuestra conexión con la gente y capacidad de superar adversidades políticas y personales, jugará papel fundamental en ese cambio mediante la vía electoral. Ella es una persona que se identifica con el dolor de su pueblo, una madre que acepta con tristeza que echa de menos a sus hijos, que viven en el extranjero por su seguridad, pero que decidió quedarse en su país para luchar por un mejor futuro. Es una verdadera heroína que merece el reconocimiento de todos los que creemos en el valor de la democracia.